mi gente bonita buenas tardes aquí con ustedes hoy les voy a preparar una receta muy especial hoy les voy a hacer una enchilada bien ricas mexicanas como estamos en el mes patriótico el mes de la independencia de nuestro México les quiero preparar unas ricas enchiladas les voy a consentir a todos mis suscriptores y a todos con unas deliciosas enchiladas bien mexicanas y aquí que viva México quédense conmigo por favor para ver el proceso de delicioso enchiladas que les tengo preparadas a todos ustedes el día de hoy pues miren estas son las papas ya para 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 la enchilada ya le puse su sal y aquí le voy a poner miren casi una cucharita de ajo este va a ser ajo molido este va a ser para para las papas que yo siempre yo siempre acostumbro a comerme la enchilada con papas verdad aquí vamos a hacer una comida bien mexicana vamos a festejar aquí las las fiestas patrias el mes de la independencia vamos a hacer enchiladas bien mexicanas y estas son las papitas para nuestras deliciosas enchiladas solamente le puse las 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 quito la cascara las corto así como ustedes ven a cinco cuadritos y no las dejo muy recocidas para que posible para que no se lo despedacen verdad aquí simplemente no más tienen pura sal y ajo como ustedes están viendo aquí están cocinos las papas yo hoy te les voy a decir por cuánto tiempo las cocí yo pienso que con unos 20 minutos está listo bueno para nuestra pata ya ya las cocí por cinco minutos mire ya estuvieron hoy ten mal los va a quitar de allí les pone una coladera para que les quita el agua y está lista no debo dejarla están cocidas porque después se despedazan no me gusta tienen que estar no muy cocinadas ni tampoco muy crudas verdad bueno y aquí les voy a presentar los ingredientes para nuestras deliciosas enchiladas muy mexicanas estas enchiladas son a mi estilo así las hago yo aquí cocinando con Andrea miren miren para eso vamos a ocupar este vamos a ocupar el chile chile guajillo del que ustedes quieran vamos a ocupar más chilito para para nuestras para hacerlo más picante vamos a ocupar papitas ya las cocí ya las corté y ya están cocidas aquí tenemos lechuga y aquí tenemos el queso con su la cebolla y el que se ha cortado estos son los ingredientes bueno y para nuestras deliciosos chiles para hacer nuestros deliciosos chiles para enchiladas yo todo esto aquí tengo tostando como unos 10 chiles verdad voy a tostar unos 10 chiles ya lo demás lo voy a lo voy a a moler aquí no hay nada de que vamos a coser el chile de que vamos a desemillar o no por eso es esa enchiladas son muy a mi estilo aquí cocinando con Andrea y esta enchiladas van dedicadas para todos hoy estamos el mes de la independencia por eso estoy haciendo esas enchiladas para todos ustedes verdad para todos los mexicanos de nuestro independencia de nuestro lindo méxico lindo y querido y para todos mis suscriptores de mi canal cocinando con Andrea muchas gracias estas enchiladas van a ser para todos ustedes con mucho cariño hoy estamos a ver el proceso como preparar el chile vamos a empezar a moler nuestros chiles nomás los lavé no no los desveneno nada nada no nomás toste la mitad para que le dé un sabor sabroso a nuestro chile y la otra mitad no la toesto vamos a poner aquí los chiles no sé cuántos chiles yo nunca nunca los cuento yo pienso que vamos a como 25 chiles y también le vamos a poner estos es un puño que yo agarré así con la mano son unos 50 no sé cuantos serán es el chile picante luego a nuestro a nuestro chile lo vamos a poner tengo 10 ajos aquí 10 ajos es lo que le vamos a poner al chile aquí le puse una cucharita aquí está revuelta la pimienta y le clavo yo siempre es lo de ese cucharita de comino y esto es lo que nos vamos a ocupar para nuestro delicioso chile de lindriques anchiladas y te vamos a ponerle sal al gusto va a y como la licuadora hace mucho ruido yo no la voy a yo no voy a tener todo el proceso nomás lo voy a aprender y la voy a apagar digo este la voy a aprender pero no voy a dejar todo el proceso donde lo esté moliendo porque hace mucho ruido bueno ya me llamo límite en el lugar porque voy a moler dos licuadoras y miren cómo me quedó mi chile miren que es agroso miren aquí ya tengo lista para colarlo en esta mitad miren aquí en esta vía lo estoy colando luego aquí ya la ve más chile aquí tengo más chile es que yo yo para hacer enchiladas uso como dos licuadoras unos 50 chiles no sé cuánto yo no los cuento esto es la cantidad de la gente que tengamos verdad nosotros somos una familia grande y entonces siempre yo sí me hago mucha comida así es de que así estamos llevando nuestras deliciosas enchiladas no estoy les uso chile para las enchiladas otra parte de chile que son dos licuadoras aquí me lo vamos a vaciar miren más que rico miren bien espesito bien bonito y aquí lo vamos a colar en esta coladera aquí no hay jitomate no hay tomatillo yo siempre puro chile un chile para medirle son las enchiladas aquí está cayendo miren poco a poquito también el chile miren qué rico miren qué sabroso cada vez que miren qué delicia miren que quieren el chile que es sabroso hoy te voy a poner una poquita de agüita me damos aquí está tan espeso pero tampoco no tiene que estar aguado así sé que así nos va a quedar nuestro chile y no se imaginan lo rico que huele con sus condimentos y también como la mitad de estar tostado en el comando es una delicia ya este chile se antoja comérselo así casi a puños miren así fue como nos quedó no quieren normal nuestro deliciosa chile miren qué rico que chile este es el chile así tiene que quedar bien la consistencia miren qué rico aquí ya está preparado para nuestra deliciosa enchilada así lo voy al chile este es mi marca este es mi estilo de yo como yo me enchiladas hoy van a ver cómo yo voy a hacer mi enchiladas al estilo muy mexicano pero a mi estilo estoy rucinando con andrea lares y esto está muy especial este vídeo porque es el día de la independencia de nuestro méxico para todos los mexicanos mi receta de enchiladas para todos ustedes con mucho cariño bueno y aquí les voy a presentar también los ingredientes que vamos a ocupar para nuestra deliciosa salsa de la enchilada aquí agarré un puño de chile con toda la mano y yo no los cuento y aquí tenemos este 7 jitomates 6 chiquitos y un grandote y el grandote nomás lo voy a partir por mitad los demás los voy a poner así aquí tengo mi agua calentando miren aquí como ven aquí es uno aquí son tres tomatillos le pongo más que tomate que tomate yo esto va a ser para la salsa de la enchilada porque en otros si no si no hay salsa no lo tenemos a gusto la enchilada siempre tiene que haber salsa miren aquí están aquí están los cilis ya los cilis los lavé aquí están listos y vamos y también para para que los chiles se vayan ok miren y también para la salsa yo para molerla vamos a ocupar una cucharita de una cucharita de orégano y aquí tenemos cuatro ojitos chiquitos y un poquito de cebolla es lo que vamos a ocupar nada más para nuestra deliciosa salsa para nuestra rica enchilada bueno miren como podrán ver ya nuestra salsa está ya cocida bien cocidita miren nomás ya está lista para molerla vamos a apagarle y para molerla también yo primero también voy a mojar la licuadora porque no se va a dañar el empaque de la licuadora tengo que tenemos que mojarla con agua fría para que esté para que esté este para que no se nos dañe el empaque ahora voy a quitar esta soy bien valiente no es que aquí no se calentó nada bueno ya vamos a empezar a molerlo aquí esto esta es para nuestra deliciosa salsa para las ricas enchiladas ay cómo les va a consentir a todos ustedes no se imaginan el chile que está bien picoso esa salsa picosa aquí en mi cocina puro picante somos mexicanos y en nuestra cocina no debe de faltar el chile para todas las comidas bueno pues aquí aquí donde le vamos a agregar ya el orégano los cuatro dientitos de ajo y el pedazo de cebolla y ahí vamos a ponerle sal al gusto esa no tengo que medirla esta es al gusto yo le pongo ya cuando la muela vamos a ver si necesita más muy interesante vamos a molerla así sin agua porque los tomates tienen agua se ocupa tenemos aquí agua donde la cocimos bueno ya molimos nuestra salsa acerca la cámara mi amor para que miren qué rica y esto fue todos los ingredientes como miraban lo que le pusimos a nuestra deliciosa salsa ahora vamos a ponerle poquita agüita voy a agarrar yo la misma la misma que sobre el que todo no está caliente y de todo está caliente y yo soy bien macha soy de Jalisco miren vamos a enjuagar aquí la licuadora y aquí está voy a poner una cuchara miren nomás que rica nuestra salsita esto va a ser para la enchilada porque si no hay agua enchilada si lo dicen mis hijas y la salsa que le digo ay pues hoy no hice no 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 vamos a comer no vamos a a comer la enchilada hasta que tenga salsa hasta que tenga sí la salsa come con eso Vicente y no a mi tampoco yo también no me como mi enchilada a gusto si no hay salsa y no se imaginan lo rico que huele háganla por favor así como yo le estoy haciendo para que vean qué rico yo ese es a mi estilo verdad es mi propia marca aquí cocinando con Andrea bueno pues aquí ya estamos listos para hacer nuestras deliciosas enchiladas miren primeramente el paso primero vamos a freír las papas que ya las había cocido verdad las papas se ponen ahí a guisar un poquito vamos a abrirle más la leche ay caraja anda viva vamos a poner primero ahí a freír las papas bueno pues ya que están guisando un poquito aquí vamos a ponerle el chile un poquito de chile para que se colore tenemos que colorear nuestras papas así papas así nuestras enchiladas mexicanas para todos ustedes con mucho cariño que estamos en el mes de la independencia y aquí los voy a complacerlos con unas deliciosas enchiladas para todos ustedes creo que ya va a estar bien mira mira ve el chile mira que rico mira es una delicia este chile bueno ya las papitas se antojan huelen riquísimo y antes que se las termine ya ven que cuando cocí las papas le puse le puse este poquito de ajo verdad aquí también le pongo un poquito más ajo no lo voy a medir este es al gusto y es al gusto si quieren ponerle ajo le ponen y si no no yo estoy cocinando como me gusta y siempre les digo aquí este es muy a mi estilo aquí cocinando con Andrés Lárez así es mi estilo de hacer las enchiladas mexicanas les comparto como estoy haciendo todas mis recetas con mucho gusto para que ustedes la hagan en su casita mira mi hija que rico nada más miren que rico y huele delicioso bueno como ya nuestras papitas ya están ya las vamos a poner a un lado miren las papitas se van a ir aquí a un lado del comal miren nomás como creen que se van a ver estas enchiladas como van a estar estas enchiladas de ricas estoy cocinando con mucho amor con mucho cariño para todos ustedes y querida México señores así vamos a festejar aquí en California el 15 de septiembre el día de la independencia de nuestro México lindo y querido que tal miren nomás las papitas ese es el primer paso para empezar nuestras deliciosas enchiladas denme 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 vamos a empezar a hacer nuestras deliciosas enchiladas miren nomás miren que chile la manteca me puse guantes para no quemarme vamos a ponerle a tres en nuestro comal sabroso nuestro bonito comal miren ni tengo más palitas pero con ninguna no las puedo voltear más que con estas gallitas y con moda esta es la reina de la para voltear las enchiladas es la consentida compre nueva y no 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 me gusta más que me gusta esta un poquito más a la mecha ya la abrí más a la mecha y aquí vamos a cocinar las enchiladas al estilo México aquí las enchiladas las cocinamos con pura manteca aquí no hay aceite no hay más dame por favor el pato este si vamos a engordar que sea con manteca y aquí miren nomás aquí están nuestras enchiladas sabrosas y deliciosas miren nomás que rica mmmm aquí están nuestras enchiladas mexicanas yo les he prometido la enchilada en la que hice el table like vivo y aquí lo estoy cumpliendo mi promesa hacer esta enchilada y que más que para celebrar nuestra independencia de nuestro bonito México hasta yo me puse de gala miren me puse el vestido para para vestigar el quince de septiembre de las fiestas patrias un saludo bien grande para todos no me gusta que me encuentro mamá aquí tengo que hacer un apurito para todos por si ay entonces los panes me dejo ay miren no se imaginan lo rico que huele el chile huele delicioso está pifoso pero sabroso y así estamos llevando a cabo nuestras deliciosas enchiladas yo nomás la estoy haciendo aquí mi mi comadre, mi cuñada, ella me está ayudando en volver así ¿cómo se llama la cuñada? para esto no puedo hacer yo todo sola verdad ¿cómo se llama la cuñada? se llama mi comadre Belén a ver en traje en la cámara mi comadre déjame ver este ángulo es mi cuñada y mi comadre y la invité a que venga conmigo a ayudarme a tener una trabajada miren así es la suerte vamos a festejar aquí juntos el quince de septiembre no podíamos venir más que ellos y así es que estamos aquí felices de la viven miren y quien la va a disfrutar ay ay caña ya el queso tiene la cebolla de huella el queso tiene ya la cebolla eso ese es al gusto a mi me encantan con con el queso y cebolla verdad miren nomas como van quedando A las que no les guste la saboya no pueden omitir, háganlas como, como les guste simplemente yo les estoy compartiendo mi receta. Por mucho cariño. Y para aquí, así estamos festejando el 15 de septiembre aquí en, aquí en California. ¿Cómo ven que tal? Así voy a mi enchilada, siempre hago mi enchilada así. Así la hacemos en México, así me la hacía mi mamá y así la sigo haciendo yo. Y aquí nomás festejando el medio de la leche. Y que chile la manteca. Bueno pues miren más, aquí estamos sacando nuestras enchiladas, así nos, ya ya terminamos de hacer, ahorita vamos a probarlas, pues ya me anda de hecho. Ya tenemos hambre y esas enchiladas están deliciosas, miren nomás queridos. Miren nomás aquí ya mi tía Belén, todas las que tiene ya hechas, miren. Oh sí, comadre, qué rico señora, qué graciosos. No, y esa es una deliciosa, yo de nuevo quiero mostrarles el chile, qué rico. Otra vez quiero presentarles el chile, miren nomás mi amor ya leen. Nomás miren el chile, miren. Así queda el chile. Ya miraron ustedes cómo lo hice, aquí no lo desmerné, no lo cocí, nada. Esa es una ricura, ese chile está deliciosa para que ustedes hagan su receta aquí. Bueno pues así fue como nos quedó el plato de la presentación, díganme qué les pareció. Miren lo hice con mucho amor y pensando en todos ustedes. Y aquí como les digo, estamos aquí festejando el mes de la independencia de nuestro México. Y aquí tengo de invitados a mi hermano Luis, aquí hermano, gracias por venir mi rey. Mi cuñada Belén es mi comadre, mi cuñada. Y pues aquí estamos listos para probar el platillo. Y también mi hija Juanita nos va a acompañar. ¿Qué tal? Miren nomás que una deliciosa comida mexicana, bien tradicional, enchilada mexicana, aquí a mi estilo. ¿Mi tío qué está tomando? ¿Qué tiene en la mano? Agüita de pepino con limoncito que está bien rica también, la preparó mi hermana. Y las enchiladitas que también están bien ricas. Van a estar sabrosas, ¿verdad? Miren aquí está la agüita de pepino. Y por este lado tenemos el tepache. Tepache, que no falta el tepache, aquí tenemos los vasos ya para servir nuestros platillos. Y mi comadre Belén está ya, ahorita estamos listos ya para probar. Y ahora a probar. Vamos todos a... Bueno pues llegó el momento de probar nuestras deliciosas enchiladas que hice con mucho amor. Para nosotros y para todos ustedes con mucho cariño, vamos a probarlas a ver qué tal están. Es una delicia. No, no hay como la enchilada de nuestro México, no, ni para qué. A ver, las papitas. ¿Lo con papitas no o no? Es una delicia, se la recomiendo por favor. Quiero que las hagan así. Esta enchilada fue un platillo muy especial que le hice a todos ustedes y por el día de la independencia. Y salud con tepache. Vamos a... Yo voy a tomar mi tepache. A ver, mirad. Lo siento, o sea que les va a hacer agua en la boca, lo siento, sorry. Bueno, a ver hermano, sigues tú, mi rey. A ver, tío. Mi hermano Luis, él va a probar la... No, pruébalo, come yo. A ver. Estamos disfrutando de unas ricas enchiladas que le quedaron cocinando con mi hermana Andrea. Están... Deliciosas y vamos a tratar de disfrutarlas ahora. Sí. Métela y luego tu tepache. A ver, tú con qué vas a tomar. Sí, con qué le vas a tomar. Vamos a acompañar a estas ricas enchiladas con un rico tepache también que está bien rico y cocinado también por mi hermana Andrea. Salud para todos. Y salud para todos. A ver, ¿cómo haré Belén tú? Aquí disfrutando de unas ricas enchiladas cocinando con Andrea. No, están pero se las recomiendo sabrosísimas. Ya las voy a hacer yo, ya sé cómo hacerlas. Y las voy a invitar. Pues yo la voy a acompañar aquí con salsita, miren. Mira, Lupita, acerca a la cámara para que se les antoje. Es mi hija Juanita. Miren nomás. También mi Juani va a decirles cómo van a estar las enchiladas de ricas. Y yo las voy a acompañar con una huequita de repino. Salud para todos. También cocinada, preparada por las manos. Aquí preparadas por mi madre. De mi madre. Sí. A ver, ahí les va, eh. Y buen provecho para todos los que estén cenando. A ver, ¿qué te llaman? Me tengo esta tapa, ahorita. Están riquísimas. ¿Qué tal, mi reina? No, no, sin palabras, ¿verdad, Belén? ¿Quién cocina mejor que mamá? No, 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 nadie. Nadie. No. No puedo así quedarme a estar enchiladas. Y eso es con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Estamos pasando un día hermoso aquí festejando. El 15 de septiembre dio la independencia de México aquí. Ajá. Con mi familia. Invité a otro de mis hermanas, pero no pudieron venir. Solamente ellos me acompañaban y aquí. Estamos aquí en familia disfrutando una tarde bonita y una comida deliciosa que hicimos. Con mucho amor para toda mi familia. Y para todos ustedes con mucho cariño. Dios me los bendiga siempre. Y que viva México. Mira, párrense, párrense. Aquí traemos. Nos pusimos. Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Y yo me puse mi... Colores mexicanos. Lupita. Y yo me puse mi vestido también de... También de China Poblana, así de nuestro México. Luciendo uno de mis vestidos, nuestros vestidos de nuestro lindo México. Y aquí todos ustedes, pues aquí estamos con mucho gusto. Y pues Dios me los bendiga siempre. Y gracias por todo el tiempo de acompañarme en mis videos. Estoy bien feliz porque ya tengo 1,330 suscriptores. Dios me los bendiga siempre. Y vamos que vamos. Y salud. Salud para todos. Y que viva... Viva México. Así nomás nos te quedaron estos deliciosos enchiladas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!